Música 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 Hola Youtubers y Youtubers Aquí está Sonido Jairo Y estamos en un nuevo video Esta vez el Pokémon Sapiro Bueno esta parte ya lo había grabado Solo que Ocurrió un pequeño problema Y no se pudo guardar Así que bueno voy a enseñaros un par de cambios Que es por ejemplo este Todos los Pokémon están a nivel 17 Menos Marzomb Porque Marzomb es especial Bueno, porque están a nivel 17 Supongo, yo dije Porque algunos Pokémon No estaban a un nivel razonable Así que los subí, creo que los subí de más Aunque voy a tener que evitar el farmear Lo bueno es que la gente ya no hay en gimnasio Pero bueno Estamos a nivel 17 Menos Marzomb Y entregamos las piezas de Evo Hicimos todo eso Las cosas que hicimos, nada Por cierto voy a grabar videos Muchos esta última semana Hoy es martes Porque el viernes Me voy a ir a Vacaciones Así que Voy a dejar a mi hermano que Me deje subiendo algunos videos Para cuando yo no vaya Ya que el no va a ir Hasta dentro de más tiempo Así que bueno Vamos a seguir con la historia Después de entregar las piezas Hablamos con el señor Arenque ¡Ah! del barco No sé cómo se llegue No me maten ¡Ah! del barco Es que llevan ¡Ay! Olvídenlo Llevan clas cuando quieras Venga! ¿A dónde vamos? Díganlo son de BBC Vamos a Portugal por favor A la ciudad de Portugal dices Llevan clas Peco bonito Peco bonito ¡Nos vamos! Nosotras en 7 Vamos a Ciudad de Portugal Y llegamos ¡Ah! del barco No sé cómo se llega eso Hemos llegado a Ciudad de Portugal Somos quedados a ver que está muy bonita En los pisos de bondera ¿Sí? Efectivamente Ok Tenemos a Ralf delante ¿Quién queremos subir? ¿A Rumish? Dejamos a Rumish Enclado en los puertos En los puertos de todo el mundo Pero mejor en Ciudad de Portugal Y... Contra Marineros Humberto Con un matchup Ah! hubiera dejado a Ralf Pero bueno No lo sabe Técnicamente yo tendré que saber qué pasó Pero bueno Hagamos paralizador ¡Ah! por cierto Aprendieron los nuevos ataques Los Pokémon No todos obviamente Pero por ejemplo Rumish Aprendió Megagotar Que es mejor que... Absorber Este... ¿Quién aprendió los ataques? ¿Aaron aprendió a guerra en metal? Pero te lo muestro mejor Focco energía Tan... Tan... Megagotar Megagotar Tan... Tan... baja. Acabamos de megagotar para recuperar la vida. Matamos a Machop, bueno, debilitamos a Machop. Y el Rumi tiene una experiencia. Uy, mucha. Tú también eres de lo más, de lo más. Cuatrocientos de dinero. Ok, miren los ataques. Pokémon. El Rumi dice que aprende megagotar. Rats creo que no aprendió ninguno, si es que no tenía teletransporte. Wismur aprendió aullido, garra metal y más aún no aprendió nada. Ha tenido muchos ataques. ¿Verdad, niña? Toma, esto es para ti. Gracias, aeropina. ¿Tú, niño, qué dices? Ah, viejo. Estaba rotando un montón y entrenarán en su casilla de arena. Ok. Piso para entrenadores. Ok. Niña, a que las tomillas de playa parecen flores gigantes. Naranarana. Small wind every day, day, day. Ah, playa, playera Lola. Un azúril. Que lástima que azúril no sea tipo agua. Agotar. Como ven, está en nivel 13. Creo que pasé subiendo de nivel. Aunque bueno, ya subir de nivel no creo que suben después, dentro de un rato. Eso es algo bueno. Tal vez no tengan que abusar. Golpe crítico. Tal vez no tengan que abusar del megagotar. Veamos a quién saca ahora y ver este cambio. Azúril, eh. Como menos tipo agua, saquemos a Wismur. Que Wismur, me está encantando este Pokémon, eh. O sea, como me salió, me está gustando. Que es un cañón de cristal. Me gusta como es. Tiene mucho ataque. Resultor. Bien. Tiene salpicadura, estamos perdidos. Es el mejor ataque tipo agua, creo que es. Es como el de, el que tiene Magikarp. Que, que es, está en Uber. Que no, que arroz está en NMU. Eh, Magikarp está en Uber. Por su salpicadura. Aunque también viene frente el placaje, pero, salpicadura es lo mejor. No sé qué es la niña. ¿Qué es el tengo? Creo que iría a por un refresco a la casa de la playa. No sé qué pasa, no sé qué, pero, no sé. Tiene mucho tiempo. ¡No! Tiene mucho tiempo. Es una playera de Ritchi. Un cindagón. ¡Rumish, tú puedes! Vamos a atacar. Ataca Arena. Eso no me está gustando. ¡Quierre cabeza! ¡AU! Y esquivo un ataque. ataque. Aarón, cambiemos. Ataca arena. Te odio si quieres algún, te odio. Aarón, golpea cabeza. Ataca arena. Ay, me deja la precisión. Ña. Uh, ese es mi Aarón. Mi Aarón, ese es mi Aarón. Derrotaste a Teller Origin. Aarón, 56 de dinero. Robando a niñas desde tiempos inmemorables. ¿Verdad, Amor Dinero? Ay, combate, tú y yo. No, me gustan las mujeres, por favor. Se lo pido. No, no me viole. Amor Dinero, Edmundo. Un Wismur. Ve tú. Vamos, Wismur. Pistó el agua. Au. Alboros destructor. Pistó el agua. Es más rápido que yo el Wismur le hace. Uh, muerta. Macho. Uh, perfecto. Cambiamos a Ralf. Ok, Wismur. Vamos, Ralf. Tienen diririn, dirin, dirin. Confusión. De hecho, Ralf, a ver cuando aprendes otro ataque, un ataque tipo, otro ataque, porque solo tienes confusión. Wismur. Cambiamos a Wismur otra vez. Wismur love, Wismur life. It's life, it's life. Es mujer. No sabe que Wismur era mujer. Pistó el agua. Wismur. Tienen menos defensa este. Wismur. Uff. Tiene cientos de dinero. Hola, niño. Entrenadores, oíd. Yesis, ganan esos pequeños. Fuertes o debiluchos. Mi padre da mil vueltas a todos. Veamos. Hablamos con el padre. Soy un niño de la casa de la playa, pero me puede llamar señor Marino. Lo que más me gusta del mundo es ver cómo es Pokémon. Bien candentes. A ver, te voy a emperar con pasión. Se voy a derrotar a todos los entrenadores que me hacen una recompensa. Uh, recompensa. Eso me gusta. Eh, hay un niño. Fuera, que ninja. Te voy a demostrar qué mismo. Qué mono tienen rival. Luego no te quejes. Preparate, niño, que ya vas a morir contra el poder de Wismur. Azuri. Ah, ¿por qué no eres tipo agua? Cuando te ases. Encanto, me bajan. Atacqué muchísimo. Muéran viles seres. Paralizador. Látigo Renadoras Es igual a Zulil Te odio Zulil Burbuja Ya casi me mata Voy a cambiar de Pokémon Ya que va que tiene burbuja Sacará Marstomp Vamos Marstomp Burbuja Disparo Lodo Marist Marist Tú tienes agua Así que Es Rubis Me da gota Ah no lo moriste Que va a ser Maril Látigo Estamos perdidos He muerto Por cierto Que lo comenté en el video Que no se grabó Bueno se grabó Pero no quise subirlo Ya que no se ha guardado el juego Porque se me congeló Quiero subir juegos de 64 Ok Esa es la buena Supongo Quiero subir juegos de 64 Pero no se que juegos subir Estoy entre Pokémon No quiero ser más Pokémon Por el momento Estoy entre Super Mario 64 O el Teor Senda Mayoras Mas Que son los juegos que más me gustan También estaba por el Locarn of Time Pero luego recuerdo que Está el Templo del Agua Y mejor no He perdido Pero no me quejo Así que ya saben Si quieren Decirme cuál quieren ver primero El Mayoras Mas O el de Maristón de 74 No me ha pasado ninguno Bueno Maristón de 74 casi Pero Mayoras Mas No Así que ustedes digan Te acoso Hasta las seguridad No valen la pena Los combates perrosos Si que hacen mejor Entre Nogres y Pokémon Mira esa textura Bella Yohana Un Goldin El Rumi Mata a Goldin ¿Por qué? Y dos chorros Oh no Los ataques Tipos de juego Se debilitan Ya no podría ser Mi puño fuego Látigo Ya no puedo ser Puño fuego Contra un Goldin Ser un pescado asado Un golpe crítico Que bueno que me salió Pero si no lo hubiera matado Jeje Vaya Va a ser el treazo ¿No? Más seraz que el lobo De Capelucida Uh Mil de dineros Eso me gusta Marinero ¿Qué opina usted? Si buscas combates en alta mar Yo diré un entrenador adecuado Brumete Contra el marinero adecuado Contra marinero divas Un Gringo Un Gringo Toma esto Superfónico Yugo Lo falló Yugo lo falló Trenadoras Por cierto También quiero comentar Que mi amigo Héctor Cobuy Se Compró Una computadora Con Windows 8 Así que Dije que si Quería grabar Pokémon Showdown Y dijo que si Pero Pero Él es un indio Y no No sabe Quedarle En el Pokémon Showdown No sabe Cómo hacer Su equipo Así que Algún día Le iré a ayudar Posiblemente A decirle que Dónde está Cuarache Ya que Él no lo entiende Así que Posiblemente Algún día No creo que Bueno No sé No sé si En estas dos ocasiones Pero algún día Veramos Como yo Don Quentacabue Un Tentacool Contra Héctor Un Tentacool Psíquico Confusión Ojalá fuera Psíquico Tentacool ¿Por qué no mueres? Tenías que ser Un Tentacool No 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 Uff Ay Dios Raz No 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 Uy Es que siempre Me 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 envenenan Esos Tentacool Los odio Macho Perfecto Vamos Ralf Creo que Devolucen a nivel 20 Y ya Ya pronto Tenemos un Kirlia No es que Me agrade mucho El Pokémon Kirlia Pero la evolución Gardevoir Me encanta No gusta más Galate Pero me encanta Gardevoir Este ha sido Un Señor Combate Acerto Mi derrota Grumete Eres como un volcán De ilusión Esos combates Han sido Tremendos Estelamar Satisfecho Que bien que te haya podido ver En racha Toma Esto como regalo Son 6 botellas de refresco Gracias por el refresco Señor Y bueno Dejamos la playa Para ir directamente a Ciudad Portugal Hemos llegado Vamos a Centro Pokémon Oh what Hola ¿Y por qué hacemos cola Y para que hagamos Entrar de todo? Deberíamos colarnos Es cierto Ustedes son el equipo Aqua Vemos que dicen Oye tú Aquí no pintas nada ¡Aire! Que me fuera Si a los que no nos interesa En el museo Deberíamos llevárnoslo entero ¿Cuál será el nuevo plan? Nuestro jefe Da miedo Cuando se enfada Así que mejor No procuro meter la pata Vaya cola Me recuerda que ya Estuve buscando Ese cola En la tienda de videojuegos Para comprar La última novedad Ah, eres de los míos No, la verdad yo no Yo lo estoy usando así Hola Pero diferente Oye tú ¿Cuál es? ¿No ves que hay una cola? Equipo va a ser unista En los lugares Donde se van a hacer Alguna operación Nuestro jefe es un genio ¿Qué querrá hacer En un museo? Eh, no lo sé Si no lo sabes tú ¿Qué vas a ver? Sabiendo Dios Bla, 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 bla Fotogénico Hola señora Cuando el agua está limpia La tierra da sus frutos Con generosidad Y donde hay comida Se concentra la gente Y pronto salve a un mercado Y es como nace Y crece una ciudad Hola Aquí está el capitán ¿Tres capitán? A ver Si esto aquí Y aquello vaya ¿Dónde está este entonces? ¿Y qué es esta cosa? Ah, no entiendo nada de nada Eh Ah, hola Soy Muelles El Capetán Mabor me ha encargado Que diseñe un ferry Oh, ¿es de ahí? ¿Son las piezas de Devon? Pero no puede ser El Capetán Mabor se fue a no sé dónde Tengo algo que hacer ¿Puedo hacer a buscarme Entregárselas? Ah, está bien Iremos a buscarlo Eh, ya hay nadie Ah, entramos al museo Oh, está lleno Eh Hola Este es el Museo Rosánico Entonces cuesta Eh, cuesta Soy un niño Quiero Quiero encontrar El pan Sí Quiero ver las obras Por favor Soy pobre No, no, que estoy sucio Hace cinco meses Que no le daño Déjame entrar Por favor Ah, está bien Tenga mi 50 Eh, ¿por qué te mueves tú? Tú no eres estático Ahora es como Tiene que tener La información de Snake Ah, ¿qué es aquí? Yo Soy el miembro del equipo Aqua Aquí es una paliza antes ¿Recuerdas? Eh Al del bosque O al de la cueva ¡Oh! Ahora Toma Toma esta Uy, te he hecho daño ¿Qué maravas, eh? Ah, no tengo que os metí En MT-46 ¿Cuál es esa? Me ha sido resolviendo sus planes Ya, a ver Le hago algo para comenzar Pero Tú, espera Verá Yo, tú merecido MT-46 ¿Sabrón? Me robaste algo Lo sé Pero a lo mejor No me acerco Porque si no Me salgo No me hago lo sé Es el señor Estoy buscando un tal Ah, bajó un FPS Ah, ahí está Creo Opega ¿Habéis un señor Vabor? Capitán Vabor Para los amigos ¿Te estoy buscando un tal Vabor? Ajá, estoy buscándolo Esto soy yo Ah, qué conveniente Anda Tendré esas piezas Que le pido al señor Peña de Devon Gracias Que bien me vienen Ya puedo probar la expedición Oh no Malvados Jejeje Alto ahí Es pedazo nuestra Pero ¿Quiénes es vosotros? Somos el equipo Aqua Nuestro jefe quiere esas piezas Cierra el pico y cédalas Eh Déjame Un caravana Oh Dios Estamos perdidos Vamos el roomies A nivel A nivel quince Mordisco Au Muere Vilser Buenísima tu vida Uh Nivel diecinueve ¿Cuándo evolucionaste a Abrilum? No sé Ah Me ha ganado una criatura ¿De el señor? Ah Soy un Rubio Cero Ay 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 Qué desastre Que me se va a mosquear Aparte Yurika Ya me ocupo de todo Tanaran tan Tanaran tan Tanaran Ah Soto el equipo Aqua Genérico Un Zuba De estamos perdidos Ah Mira el veneno Que Ralf Tanaranaran Ya vale roomies Ven aquí Vamos Ralf Impresionar Ay Es épica Es contra mi Muere Zuba Bajón de FPS No se muere Impresionar Au Mi Kokoro Vamos Ralf Tú puedes Contra Zuba Golpe crítico En serio Ralf Ok No me enojaré Aunque seas un chico No me enojaré Carvana Oh Alguien dijo Roomies Vamos roomies Carvana Mordisco No No retrocedas No retrocedas Carvana Está buenísima Tu vida ¿Cómo puede ser? Yo también he perdido Que malo es que no hayan la música ¿Y ahora qué? Si no conseguimos las fiestas Estamos Somos listos O sea No entiendo Entiendo Pero no sé cómo decirlo Ah Nunca pensé que alguien Mangonería Nuestros franes de Mangoneo Hago otra paración No sé Mira a ver por qué Tardavozando Mira a ver por qué Tardavozando Ando con más piezas de nada Y me encuentro con esto Ahora dejáis verte por par Por parvulos Soy Aquiles del Equipo Agua A ver ¿Por qué te Inminuy Inmi Inmiscuyes En los nobles asuntos Del Equipo Agua Los Pokémon La gente Toda la vida Depende del mar Por esta razón El Equipo Agua Se ha considerado A la expansión del mar ¿No estás de acuerdo? Nuestra labor Es encomiable Ah claro Natural Todavía eres muy joven Es normal que lo entiendo En nuestros altos ideales Pero Si te vuelves a poner En nuestros designios Tendrás que suscribir Las consecuencias No te ha divertido Hasta nunca Eres Ah sí Eres Gino Uff Que se te sientan violenta Gracias por salvarnos Ah sí Casi un niño De más fatigada Especial de Devon Toma las piezas de Devon Lo sabrán Ahí tenemos lo que perder Tenemos que cerrar Lo más imposible Para llevar a cabo En tu expedición A fondo de los Al fondo escénico Ya les voy a decir Perdona Tengo cosas que hacer Tararán Y bueno Después de terminar De salvar Ah no hay nadie Me voy Disfruta la visita Oh dios Son iguales Estamos perdidos Vamos de aquí Vamos a ver Pokémon Y dejemos el episodio Yo me estoy Me voy despidiendo Así que ya saben chicos Espero les haya gustado Este capítulo Ya saben que si les gusta Pueden comentarlo Suscribirse Suscribirse Yo daré like Yo soy el amigo Jairo También recuerden Que dejaré los links De Angel Games Y Bueno Trump es catorce Se lo está olvidando el nombre Acá abajo En la descripción Yo soy el amigo Jairo Esta vez si Y Nos quiero un chismón Y nos vemos Adiós ¿Qué te?